Quiero alabarte, Señor. Quiero exaltarte, oh Dios, darte la gloria y honor. La alabanza y la adoración. Grande eres, Señor. Grande eres, Tú. No hay nadie comparable a Ti, Señor. Quiero alabarte, Señor. Quiero exaltarte, oh Dios, darte la gloria y honor. La alabanza y adoración. Grande eres, Señor. Grande eres, Tú. No hay nadie comparable a Ti, Señor. No hay nadie, Señor. No hay nadie, Señor. No hay nadie, no hay nadie, Señor. No hay nadie, no hay nadie, Señor. No hay nadie. Señor. ¡Gracias!